12 Partieron En la delantera Lealtad a prueba En el segundo por los palos Don Rashid Tercero Poker Texas Holden Curve en los 900, cuarta recibe mi gratitud Quinto Invol En el sexto lugar Gentilosa Séptimo Vilasar de Marra En el octavo El Avatar Noveno Sweet Gambler Giran la curva, ingresan a tierra derecha Últimos lugares para Campañula y Lucy Divina Lealtad a prueba en la delantera Segundo Don Rashid, tercero Poker Texas Holden Cuarto por fuera Invol Quinto recibe mi gratitud, sexta gentilosa Ya pasaron los 400 En el séptimo por los palos el Avatar Octavo Special Sander Van a enfrentar los últimos 200 Lealtad a prueba, sigue en la delantera Segundo Poker Texas Holden Tercero Don Rashid Cuarta gentilosa Quinto Invol Sexto el Avatar Séptimo Special Sander En el octavo recibe mi gratitud Noveno Vilasar de Marra Mantiene la delantera Lealtad a prueba Dos cuerpos de ventaja Sigue fácil y gana Lealtad a prueba gentilosa En el tercer lugar Don Rashid Cuarto Invol Quinto Poker Texas Holden Sexto Special Sander Séptimo el Avatar Octavo Vilasar de Marra Novena Queda Lucy Divina Décimo Sweet Gambler Pone todos en el partidor Últimos lugares Para Campañula Duodécima Carrella El triunfo Para el número 6 Lealtad a prueba Para la estuda Aida Anabela Con Rodrigo Cortés Adiviendo de 6'60 La segunda ubicación Para el número 9 Gentilosa 2'90 La más jugada Tercer lugar Don Rashid Esperamos el orden oficial Duodécima Carrera Primero 6 Lealtad a prueba Segundo el 9 Gentilosa Tercero el 3'60 Don Rashid Cuarto el 11 Invol Quinto el 12 Poker Texas Holden La duodécima carrera Fue ganada por Dos cuerpos El tercero A un cuerpo y medio El cuarto A pescuezo Tiempo Para 11 metros 1 minuto 10 segundos 43 centésimos No hay otro No hay otro No hay nunca más Hoy recordando el pasado Siente ansias de llorar Partieron En la delantera Lealtad a prueba En el segundo Por los palos Don Rashid Tercero Poker Texas Holden Curve en los 900 Cuarta Recibeme Gratitud Quinto Invol En el sexto Lugar Gentilosa Séptimo Vilasar De Mar En el octavo El Avatar Noveno Swigambler Giran la curva Ingresan a tierra Derecha Últimos lugares Para Campañula Y Lucy Divina Lealtad a prueba En la delantera Segundo Don Rashid Tercero Poker Texas Holden Cuarto Por fuera Invol Quinto Recibeme Gratitud Sexta Gentilosa Ya pasaron Los 400 En el séptimo Por los palos El Avatar Octavo Pichal Sander Van a enfrentar Los últimos 200 Lealtad a prueba Sigue en la delantera Segundo Poker Texas Holden Tercero Don Rashid Cuarta Gentilosa Quinto Invol Sexto El Avatar Séptimo Special Sander En el octavo Recibeme Gratitud Noveno Bilazar De Mar Mantiene la delantera Lealtad a prueba Dos cuerpos de ventaja Sigue fácil Y gana Lealtad a prueba Gentilosa El tercer lugar Don Rashid Cuarto Invol Quinto Poker Texas Holden Sexto Special Sander Séptimo El Avatar Octavo Bilazar De Mar Novena Queda Lucy Divina Décimo Sweet Gambler Pone todos en el partidor Últimos lugares Para Campagnula 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 Gracias.